La información viene del ámbito internacional, llega información sobre la desaparición del avión. Sí, con Roxy le habíamos adelantado hace algunos minutos que estábamos tratando de chequear una información sobre dónde eventualmente podrían encontrarse los restos del avión que llevaba Emiliano Sala. Y la fuente es esta, es el diario británico Daily Mail, que dice lo siguiente en alguno de sus párrafos. No está todo el artículo dedicado a eso, sino que en medio de la investigación hay fuentes que le informan al Daily Mail que el Piper Malibú, es decir, el avión que llevaba a Sala, del Nantes, a Cardiff, desapareció sobre la zona de Alderney y se teme que se haya hundido en una de las áreas más peligrosas del canal, cuyo nombre, cuyo lugar es conocido como Horse Deep. El submarino británico HMS Frey se asienta precisamente en el lecho marino del Valle Submarino que tiene aproximadamente entre 180 y 200 metros de profundidad. Estamos hablando de 600 pies, el medio británico se expresa en pies. Nosotros lo hemos convertido a metros y da eso entre 180 y 200 metros. De profundidad después de hundirse en el año 1951 y se encuentra junto a toneladas de desechos radioactivos, armas químicas y municiones vertidas en las profundidades después de dos guerras mundiales. Es un área castigada por las guerras más brutales que ha conocido la humanidad, la primera y la segunda guerra mundial. Así que, por lo tanto, hay material crítico allí en el fondo. Repito, habría un submarino que se hundió en 1951, toneladas de desechos radioactivos, armas químicas y municiones vertidas en la profundidad después de estas dos guerras mundiales. Puede haberse caído y hundido cerca de donde está el submarino británico y hundirse en ese punto que tiene tantos elementos hundidos después de las guerras mundiales. El submarino británico desapareció sobre Alderney el día lunes por la noche y se teme que esté entonces en una de las zonas más peligrosas del canal. Insisto, se la conoce como Hearts Deep. El submarino británico está sentado en el lecho marino entre 180 y 200 metros de profundidad. Y esto es la información que tiene. Insisto, el artículo no está referido solamente a este punto, sino que da una cantidad de información que nosotros ya hemos adelantado.